Hola, ¿cómo están amigos de Zapp? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias en el canal. Como siempre, trayéndoles las últimas novedades de este mundo geek que tanto amamos. Sujétense fuerte porque vamos a comenzar y como siempre, con Marvel. El director y guionista Matthew Bong de alguna forma acaba de decir que cree que la película de Deadpool 3 será la que salvará al UCM, o sea, a todo Marvel. Él dijo que esta película vino, de alguna forma, gracias a Ryan Reynolds y, obviamente, Hugh Jackman, para cambiarlo todo en Marvel y que nadie se espera lo que pasará. Será como un reinicio a la grandeza, según este director. Obviamente, se entiende por sus palabras que, de alguna forma, él ya pudo ver la película o parte de la película. Y, al mismo tiempo, también se entiende por sus palabras que él admite que Marvel está en problemas y, últimamente, bajó mucho la calidad. Él mencionó que es un gran fan de Marvel y que no ve la hora que esta película salga porque, de alguna forma, salvará a Marvel. Y este hombre sabe de lo que habla porque este señor dirigió una película de los X-Men, dirigió también Kick-Ass y también dirigió Kingsman. O sea, que entiende mucho de cómics y de este género, así que esperemos que tenga razón. Buenas noticias para los que estamos esperando la película de Blade, ya que el insider Daniel RPK, el cual es muy confiable, normalmente, dice que, por fin, el guión de esta película ya está casi terminado. Y que, por los rumores que llegaron hasta él, parece que el guión es muy bueno y será una historia muy badass, con un Blade que realmente será muy badass. Además, mencionó que la película ya estaría en condiciones de comenzar a filmarse antes de fin de año, por lo que el año que viene ya podríamos tener Blade. Son buenas noticias, teniendo en cuenta que esta película ha sufrido muchísimos retrasos. Pareciera ser que la actriz Kristen Reeder le confirmó de una forma muy sutil a sus fans que volverá como Jessica Jones para la serie de Daredevil Born Again. Y es que ella subió a sus redes una foto con una camiseta que usó en sus tiempos de Jessica Jones en Netflix. Además, puso una frase que decía, cuando lo sabes, lo sabes. Y obviamente, como no, toda la gente se tomó esto como que ella les está diciendo, voy a volver como Jessica. Y yo creo que es muy, muy probable. Guardianes de la Galaxia 3 recibió una nominación a los Oscars por Mejores Efectos Visuales. Y en sus redes sociales, James Gunn felicitó a todo el equipo de efectos especiales de la película por la nominación. Y también dijo que los llevará para que trabajen en Superman Legacy. Así que por lo menos ya estamos muy seguros de que Superman Legacy tendrá grandes efectos visuales. Y es algo muy, muy bueno. Ya sabemos que la película de Thunderbolt hace algunas semanas se quedó sin su Sentry. Pero ahora muchos rumores dicen que Lewis Pullman podría ser el candidato que Marvel tiene en la mira para interpretar a este héroe bastante conflictivo como es Sentry. Y la verdad que es un actor que no es tan tan conocido, pero creo que podría encajar en el perfil siempre y cuando traten bien al personaje. En cualquier caso de que Marvel está buscando a su nuevo Sentry, es obvio que está haciéndolo. Y tarde o temprano sabremos si es este actor quien lo interpretará o otro. Según muchos rumores, Marvel y Sony están discutiendo ya que no están de acuerdo de cómo deberían hacer la película de Spider-Man 4. Según el rumor, Sony querría que esta película sea una película más con temática del multiverso. Una gran, gran película al estilo de Spider-Man No Way Home. Pero Marvel no quiere eso, quiere una película diferente, mucho más en las calles y similar al estilo de Daredevil y que no tenga nada que ver con el multiverso. ¿Quién ganará esta puja? No lo sé, pero a estas alturas solo quiero que la película sea buena, por favor. Y ahora pasamos a las noticias de DC Comics. Volvemos a hablar del director Matthew Bong, y es que él en una entrevista mencionó que le encantaría hacer una película sobre Red Sun con Henry Cavill. Y por si no sabes qué es Red Sun, pues es una historia de DC donde la nave de Superman en vez de caer en Estados Unidos, cae en la Unión Soviética y Superman se convierte en un super soldado ruso. Es una gran historia, que tiene una película animada, por cierto que está bastante buena, y sería genial una película de Red Sun con Henry Cavill. Y este director es muy bueno, así que sería una fórmula perfecta. Y obvio que esto es solo un deseo del director, porque sabemos que Henry Cavill está súper lejos de DC ahora. Y bueno, todo el universo DC se está reiniciando, así que no creo que tengan intenciones de meter presupuesto o tiempo en algo como esto. Pero quizás en algún futuro, ¿por qué no? Además, sería una manera de que los fans vean una vez más a Cavill como Superman, pero en un proyecto Elseworlds. O sea, sería fantástico. ¿Qué opinan ustedes? Muy sutilmente, James Gunn podría haber soltado un spoiler de cuál será el primer equipo de superhéroes que veremos en su nuevo universo DC. Y es que publicó en sus redes una imagen sobre la Liga de la Justicia Internacional. Si no los conoces, pues es una versión de la Liga de la Justicia que reúne a héroes de todas partes del mundo. Y hay muchos héroes bastante cómicos, como por ejemplo Buster Gold y Blue Beetle. Pero más allá de eso, hay grandes historias de esta formación. Y quizás James Gunn esté pensando en formar a esta Liga de la Justicia o algo muy parecido, para diferenciarse de las versiones típicas de la Liga de la Justicia. Personalmente, creo que es muy probable, sobre todo conociendo a James Gunn. Y es que a este señor le encanta tener en sus películas a personajes bastante cómicos, pero al mismo tiempo de muy gran corazón y con mucho carisma, como por ejemplo Buster Gold y Blue Beetle. Y además de eso, ya se anda rumoreando desde hace bastante tiempo que James Gunn quiere hacer una película o serie de Buster Gold. Ahora, si me preguntan a mí si me gustaría realmente ver a esta versión de la Liga en vez de la versión clásica, pues no. Pero aún así creo que si él maneja bien a los personajes y usa grandes historias para las películas, ¿por qué no? Podría estar bueno, o sea, realmente podrían ser buenas películas. Entonces, depende de cómo se haga el trabajo. Pero por el momento, solo el tiempo dirá realmente qué tipo de Liga de la Justicia veremos. Tenemos, aunque sea una pequeña pista de cuándo podremos ver estrenada la película de Batman Brave and the Bolt. Y es que el señor James Gunn dijo que la película de Batman se estrenaría antes de que la trilogía de Batman de Matt Reeves termine, o sea, la trilogía con Robert Pattinson. Y si tenemos en cuenta que la segunda parte de esta trilogía se estrena en el 2025, quizás Batman Brave and the Bolt podría estrenarse un año después, o sea, en el 2026. Así que más o menos por esas fechas podremos ver esta cinta. Así que todavía tenemos un rato y una larga espera. Y para finalizar el video, por supuesto que ya todos sabemos que Millie Alcock fue elegida como la nueva Supergirl del universo DC de James Gunn. Pero ahora James Gunn mencionó algo bastante peculiar. Y es que si bien habían tenido en la mira también a otras actrices, él admite que desde hace mucho tiempo que quiere que Millie Alcock sea su Supergirl. Él dijo que desde que la vio en la serie La Casa del Dragón, él pensó que definitivamente ella encajaba en el perfil que él buscaba, ya que era una chica con una personalidad bastante intensa y muy carismática. Así que cuando ella por fin terminó quedándose con el papel, él lo vio como que era algo místico casi, como si fuese enviada por los dioses y estuvo muy muy feliz. Así que ahí lo tienen, Millie Alcock desde hace muchísimo tiempo, estaba en la mira del señor James Gunn. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video, espero que lo hayan disfrutado y que les haya sido informativo. Y por supuesto, nos vemos la semana que viene con muchas más noticias geeks. ¡Hasta pronto!